La Feria del Empleo se va a llevar a cabo el 10 de febrero de este año aquí en nuestras instalaciones y la ventaja que tenemos, o más bien la diferencia que tenemos en este año es que va a haber un apoyo muy directo por parte de la Secretaría del Trabajo con quienes ya estuvimos platicando esta mañana y donde nos están ofreciendo el que aquellas empresas que tengan personal que requieran capacitar se acerquen con nosotros o se acerquen directamente a la Secretaría del Trabajo para que por medio del programa Bécate sean capacitados y tengan un certificado de que realmente cuentan con una capacitación. En esta ocasión vamos a ofertar aproximadamente 1.100 vacantes con un total de entre 37 empresas. Cada empresa trae entre 25 y 30 vacantes. Entonces creemos que es un número importante de vacantes que se están ofertando entre lo que son técnicos en máquinas y herramientas, diseño de mecánica, supervisores de ingeniería, ingenieros en manufactura, ingenieros de aseguramiento de calidad, técnicos en mantenimiento de equipo, ingenieros de calidad, diseñadores de máquinas y herramientas, líderes de grupo de manufactura autónoma, coordinadores de proyectos, se busca arquitectos, ingenieros civiles, encargados de farmacias, coordinadores de programas ISO 9000, asistentes de gerencia, personal para estéticas también, o sea, no nada más es el área industrial, se busca personal administrativo, ensambladores, mantenimiento y recepcionistas. Es una gama importante de empleos los que se están ofertando, entonces estamos invitando tanto a la gente que tiene, que ahorita no cuenta con un trabajo estable, como aquellas personas que buscan en un momento dado cambiar un poquito su esquema o que buscan mejorar su estatus económico. Gente que llega desafortunadamente de todos estos sitios que te comentaba, del sureste del país o incluso de Estados Unidos, que no cuentan con una capacidad o capacitación, sino no la capacidad, la capacitación adecuada para poder integrarse a ciertos rubros de trabajo. Entonces, estamos invitando a todas esas personas que se acerquen o bien a la Secretaría del Trabajo del Estado o bien a las instalaciones de Cana Sintra para poder ayudarles, apoyarlos y que tengan en un momento dado ya la certeza de que con un documento que se les haya emitido, algún certificado que se les va a dar, cuenten ya con esa vehemencia o ese punto bueno, esa anuencia, perdón, de parte del sector industrial o por parte de la Secretaría del Trabajo para que la empresa la sea atendida. Ahora, ¿qué va a hacer la empresa en un momento dado? Cuando tú le presentes a una persona con un certificado de capacitación, bueno, ellos van a tener la certeza de que ya es una persona que pasó por un filtro, por decirlo así, y que van a tener esa confianza. Ahora, sí hay gente que sigue buscando, pero te digo, es gente que nos damos cuenta que están llegando todos los días y todos los días está llegando ese tipo de gente a buscar una nueva oportunidad de empleo, ¿no? Quizá es por eso, porque no tiene la capacitación suficiente para adentrarse, porque si vas a las empresas, sí hay contratación de personal, no en gran escala como lo hemos visto en años anteriores, pero sí se está dando la contratación de personal. Y eso lo vemos porque ellos mismos nos envían esta información, que te digo, donde están solicitando personales en áreas específicas de diseño de manufactura, en áreas de producción, y ahí te das cuenta que sí hay esa posibilidad de empleo, ¿no?